Con la finalidad de facilitar la inserción laboral en el sector productivo, mediante un espacio donde interactúen las empresas, los centros de formación profesional, buscadores de empleo y público en general, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lleva a cabo en Piura la segunda semana del empleo Piura 2015. La población piurana se beneficiará con alrededor de 2.500 empleos que brindan las empresas de la región, como Caja Piura, Ripley, Maffret, Promar, Plaza Bea, Sodimac, entre otras. La directora regional de trabajo de Piura, Verónica Luis Delgado, indicó que este servicio valida en un solo documento, denominado Certificado Único Laboral, la información sobre identidad, experiencia laboral formal y antecedentes policiales, que es la novedad en la Feria del Empleo, así como también el uso de las redes sociales para la búsqueda de trabajo. Y realmente esto es para nosotros de mucha satisfacción y lo mejor es el lanzamiento de nuestro CULP, es el Certificado Único Laboral, que esperamos que todos los jóvenes de 18 a 29 años realmente lo aprovechen, porque es para ellos. Eso es algo muy importante justamente para prevenir. Es un beneficio, pero ¿cómo podemos hacer a la vez? Es difícil identificar las propuestas serias, como las que se partan aquí, a las que son ficticias y tal vez es un poco engañoso. Así es. ¿Cómo podrían hacer? Por eso es que justamente la charla es para darles los TIC a los jóvenes, a todas las y los jóvenes, para que de esa manera ellos puedan estar prevenidos, puedan identificar. En realidad esto es un problema muy latente que lo tenemos, pero informando a la población, dándoles las estrategias y los TIC necesarios para que ellos puedan prevenir ese problema, estaremos disminuyendo los problemas como tenemos de trata de personas, de trabajo infantil y otros, ¿no? La emisión del CUL se da a través del Centro de Empleo y se caracteriza por ser gratuita y de fácil obtención. Elimina las barreras burocráticas de tiempo, espacio y costo en la transmisión de las principales certificaciones requeridas al momento de postular a un puesto de trabajo. Asimismo, se ofrece un ciclo de conferencia donde se brindan seminarios y charlas en temas relacionados al fomento del trabajo decente y la empleabilidad en la región, en las cuales participan empresas, centros de formación y jóvenes en formación, con el fin de ofrecer información necesaria para una mejor toma de decisiones. ¿Qué opinas de este tipo de orientaciones que les están brindando? Bueno, pues para mí es algo muy interesante e importante, claro, porque nos da a conocer puntos de vista que nosotros necesitamos también llegar a aprender, ¿no? O sea, no se trata de solo venir y dejar tu currículo, señor, también... No, claro, también te orienta y te da a conocer puntos de experiencia que uno necesita recién aprender más, ¿no? Cosa que se va aprendiendo más en la vida, ¿no? Pero son cursos necesarios también, ¿no? ¿Y qué opinas de este evento de brindar el trabajo a la ciudadanía piurana que tanto lo necesita? Para mí sería... mi opinión sería excelente, o sea, porque se da oportunidades a los jóvenes de cómo experimentar en el régimen laboral todo y saber cómo llegar a ellos, ¿no? En esos puntos. La directora regional de trabajo, Verónica Lui, llegó acompañada del gerente general de trabajo de Trujillo, Carlos Matos, y el director regional de trabajo de Tumbes, quienes brindaron su opinión referente a la Feria del Empleo en Piura. Nosotros acá acompañando tanto el director de Tumbes como mi persona, que vengo en representación del Gobierno Regional de la Libertad, puso a acompañar a nuestra directora regional acá en Piura. Nosotros hemos tenido una experiencia similar ya hace algunas semanas atrás. Ha sido, al igual que acá, todo un éxito. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder ofertar 3.500 puestos de trabajo. Casi, casi nos han igualado y me da mucho gusto que haya generado expectativa acá en la población porque es importante poder servir de intermediadores laborales. Esta es la función que se realiza en estos dos días, el convocar a las empresas que ofrezcan su puesto de trabajo. Estamos acompañando, aunándonos al esfuerzo que viene realizando la Dirección Regional de Trabajo de Piura, ya que hemos formado un grupo humano de directores y gerentes a nivel nacional. Estamos aunados por un solo objetivo, que es tratar de disminuir los índices de desempleo en lo que es todo el país. Entonces, con nuestro trabajo estamos queriendo aportar un grano pequeño de arena en lo que se pueda, dentro de lo que es las regiones, en las diversas regiones. Yo, personalmente, vengo del departamento de Tumbes y nuestra Semana del Empleo todavía está programada para meses posteriores. Entonces, de lo cual vengo a apreciar, a apoyar y para poder también reflejar esto en mi departamento. Ya saben, este 7 y 8 de mayo, los interesados deben llevar su DNI y copia de su currículum vitae y presentarlos en el módulo del Centro de Empleo de Piura en el horario de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El público en general podrá acceder a una de las vacantes donde tengan intereses de participar, ya que se tiene previsto contratar asesores comerciales, almaceneros, reponedores, cajeros, prevencionistas, entre otros.